A ver, el córner y el gol está bien, está en los límites, esto es un exceso. La pelota para Junior Benítez, entró Silvis y lo gana Lanús, Junior Benítez, es lo que acaba de perder Lanús, no tiene nombre, sin embargo insiste, le quedó a Costa, y gol! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!